A ver, vamos a ver qué tal nos va, vamos a estar hechos pedazos ahorita ¿Estás grabando? No, no estoy grabando, sí ¿Tú viste? ¿Te has visto Los Padrino, Maiko? ¿Ragnabill, no? Si sale mi voz, voy a reportar tu video ¿De qué, güey? Copy, Ray No, Ragnabill, ¿te has visto Los Padrino, Maiko, no? Sí Es cuando Cosmo tiene que un reloj del tiempo y hace, ¿Repeat? ¿Repeat? Así lo hago, ¿verdad? Sí Perverso, a ver, ahora qué picks hacemos ¿Está Mining? Mining, creo que vamos ¿Y ahora los hacks que usan el corón? Les tiran todos los piedritas, ¿dónde salen? Mira No necesito ponerme DP, ¿verdad? Nomás le tiro bombas Sí, tiran nada más bombas Ok, bueno, a ver qué tal Ay, acá hay una cosa rara Qué pedo con la bomba A ver, esa fue una bomba Acá hay una bomba que creo que hace sleep, ¿no? Una hace sueño, otra hace sleep Digo, ay Oh, se largó a llover en... Ah, chorro Sí, pero la idea es juntar los cinco stacks, me parece, para la... ¿La Megatón? La, ajá, la Megatón Va Tírate tu primero... Tanque Ahí va el tanque, va el tanque, va el tanque Ahí va A ver, ¿cómo se manquea Monster Hunter? ¿Cómo, hijos? No Toma Toma, a ver, yo voy a caminar con miedo, no sé Lo maten la MO que está ahí Cuidado, no voy a ir para allá Hay un MVP Pero todo malagro del gorro Está justo detrás de la salamandra, ¿para dónde va? No la veo Y mata la MO primero, este... Voy Atrás de la salamandra Ah, yo lo vi, yo lo vi Aquí está, aquí está, aquí está A la verga, ya la cagaron No, me voy a choteo Bombas No Ay, qué sabe Qué pasó aquí Cuidado, cuidado Ay, me bajó 61k ¿Por qué me veo muerto? Eh, tumbó Me mató Ay, voy a morir La voz, cabrón La voz, cabrón Florizlaba ¿Qué? Ay, ahí te veo una bombita Con razón, güey, donde está Granis Oh, me... Me fue la lucha Yo me acuerdo que el logistivo era el rey, ¿no? El logistivo era el rey, ¿no? Ay, creo que nomás estoy aquí solito ¿Qué pedo? Ah, no, aquí está A la verga Ya llevo dos, que le pego Vamos a darle otro, venga A la bombita Sí Oye, está Granisando aquí, güey Está lloviendo feo Ah, me pensí que le vamo Sí Ah, me van a matar Lurealo, lurealo No, no, mam Ayúdare Claro, maldita sea A mí me han matado dos veces, eh Llevamos cuatro muertes, chicos Ay, qué pena Geal Please No, dame con la hueá que eres geleantero Ah, voy a morir No, no, lo van a matar No, 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 no Ya, fallamos Misión fallida Qué grandes Qué grandes Yo sí me divertí, güey Las risas no faltar Las risas no faltar Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya vine Ay, mierda, me equivoqué Mining Mining Ah Terminín a la derecha Amonín Para allá Para allá Oye, Regnabury Y eso que terminaste tu wiki Más rápido que la Vengan, equipo, cabrón Espera, espera, espera Sí, las terminé Pues es que pagué, güey Para No faltaba el Scrappy Lo que hace el dinero Lo que hacen los millones, papi Es que lo queda, queda Ay, felicidad Ya voy Igual tanque de gas A ver, vamos a tirarle bombita Bombita para allá ¿A dónde pinches vas, bomba idiota? Ah, te colagro O sea, es el final Uy, 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 uy A ver, vamos a movernos Vamos a movernos Quítate tú Es que se ve diferente A la verdad Creo que Es mejor que tire Reveration Se tira muy lento Sí, tira más rápido el Reveration Sí, tira más rápido el Reveration A la lo mejor que el Reveration Ay, está chido Para qué hacer que se teletransporte Matar Pégale, bien Ya llevo dos bombitas Que le pego Ay Te quito la move Espera, espera, espera ¿Le van a matar? Hay nadie aquí Tienes que ir Ni tú Corre, corre Ay, puta madre Mataron el Scrap Sí A la de agro, a la de agro Ah, muere Ah, y ahora viene por mí Ya ¿Cuánto te quita, Nipo? Y se aleja de la parte Genial, te iba de vuelta Ay, pegó un chingo Ya me mató No sé Ah, no, agenta Creo Uy, voló ¿A dónde fue? Ah, me mató Creo Creo que tengo un ladrón Alta Tengo que matarlo yo Tengo que matarlo yo Ah, pero ya se defesa El cron que te da No No Casi Ah, diablos No Te murió por la poción El cron Jeje ¿Creen que intentemos El Garant Sin No sé Sin mucho daño Para las mecánicas Sí Porque creo que es lo que Que nos está matando Más Es que las bombas del Ragna Se dan para cualquier parte Menos para el gano Jeje Sí, no man Es que los cuadritos No están derechos Le doy a Steve Derechito Y se va para abajo Jeje 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 Ya sabes por qué Jeje 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 ¿Minin otra vez? Jeje ¿Minin? En el número Jeje 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 A ver A ver ¿Quién falta? ¿O quién ya se murió? Jeje 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 ¿Se murió? oh quien ya se murió roba 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 muérete tú roba 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 ve dale nipu ahí está ahí está nipu nipu go calmado oye, reverecho reverecho, reverecho, desnutrido no, que va está agarrando el agro delito regánsalo, regánsalo ok, bombazo 1 cuidado, cuidado este bombazo 2 vamos a matar el Rigo bombazo 3 ya se fue la mierda la bomba oye, después voy a tener que salir un momento que tengo que ponerle alguna cosa al auto porque si no con los con los piedrazos que llevan del cielo ah, que está agranizando si, está agranizando dale, dale si, si no sale peor al rato si, 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 no con los piedras pero ese es muy acepilado de la voz laшая aceta se puede gustar aquí con el autor Si yo. Ay, me jaló bien sabroso. Ay, me voy a morir. Ahí está. Uy, 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 uy. Ah, genial, genial, genial. No, genial nada. No me suelta. ¿Y cómo lo matamos la otra vez? Ah, es que este... Yo le estoy pegando auto-attaques. ¡Dame suelta, Algarro! Para que de... O sea, para que salgan los dejanitos. No, dale, Gonchito, muere. ¿Y qué pedo? ¿Cómo no matan a Garro? No sé. Yo pensaba que era el Garro, no. Oye, chicos, yo vengo ahora, ya. Dale, dale. Vengo, el tiro yo.